Lo primero, fijarse en qué condiciones está el envase. Si reúne las condiciones de higiene, qué materiales he usado uno adquiere. Si no fuera así, es preferible no, porque es un atentado contra la salud. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa La Voz es tuya. Bien, esta tarde de miércoles, mitad de semana, mitad de mes. Ya nos encontramos en 15 de diciembre y bueno, hay que abordar temas de su interés. Y hoy lo hemos titulado como salubre. Así es, así como lo han escuchado, operativos incautan 400 kilos de panetón en mal estado. Este operativo se habría desarrollado de entre las fechas del 6 al 12 de diciembre, en los cuales se ha logrado intervenir 301 actividades económicas. Y bueno, desde mucho más estaremos abordando ya a días previo de lo que es la noche buena, las fiestas de fin de año, ¿no? Es importante averiguar cómo la ciudadanía está dirigiéndose a los centros de abasto, cómo identificar la calidad del producto que van a adquirir. Y por qué no preguntar también a la opinión pública qué impresión o qué opinión le merece este hallazgo de panetones en mal estado. Nos acompañan en los siguientes instantes que vamos a recabar las opiniones del pueblo y en esta ocasión vamos a dirigirnos por la calle Garcilaso de la Vega. Allí nos vamos a ir. Véngase y en este momento nos encontramos en la avenida Buenos Aires, repleta de gente total y absolutamente repleta de ciudadanos que se dan cita a los centros de abasto, reitero, para adquirir regalos, ropa, productos comestibles y demás. Es amplio la expectativa con miras a las fiestas de fin de año. Ya estamos en 15 a tan solo 14 días de recibir a la noche buena, ¿no? La noche de Navidad. ¿Cuántos dicen queremos pasarla excelente? Muchos dicen tenemos mucha expectativa de que en la mesa no falte por lo menos un pedazo de panetón en todas las familias y eso es importante. Los rebeldes tienes que tener ¿Cómo identificas tú en lo particular el producto que se encuentra en mal estado? Por la calidad, por cómo está hecho, depende de qué sea la cosa, ¿no? Si es ropa o... Ejemplo, un panetón. Un panetón. Bueno, por la caja misma, si es que está... Está rota, tal vez, ya estuvo abierta, tal vez. Entonces, se nota, digamos, si es que estuvo mal. Pero es un poco difícil como está sellada, ¿no? En las últimas horas y días han hallado más de 400 kilos de panetón en mal estado. ¿Qué opinión te merece a ti desde la óptica del pueblo? Uy, es una mala noticia, claro. Lamentablemente, en estas fechas, estas cosas, año tras año, es muy común, lamentablemente, y no debería ser así, ¿no? ¿Mensaje a las caseritas que expanden el producto panetón, lo más requerido en estas fechas? Yo diría que estén atentos al producto, ¿no? Al final es una gran responsabilidad también de parte de las caseritas, porque nosotros confiamos en ellas, ¿no? Entonces, tal vez un poquito más de atención, solo eso. Buena tarde. Igualmente. Gracias. Vamos a continuar recabando más impresiones de la población paseña. Bien, ya nos encontramos en la calle Garcilaso y vamos a averiguar cómo la ciudadanía se puede dar cuenta de la calidad de los productos. Es el caso del panetón y qué opinión le merece, reitero, el hallazgo de 400 kilos de panetón en mal estado. Vamos a reflejar esta cuestionante a la opinión pública y desde la óptica del pueblo, con seguridad van a tener un análisis, ¿no? Porque la alimentación, la salubridad es lo más importante y más si se trata en estos tiempos de mayor demanda de productos, es el caso de los panetones. A ver cómo estará la compra, la venta, habrá actividad, movimiento económico y demás, ¿qué dirán? A ver, las caseritas, la gente también. Es importante reflejar un panorama amplio y reitero, es amplia la expectativa con relación a las fiestas de fin de año. Sin embargo, la alcaldía paseña ha determinado realizar operativos en puntos estratégicos de los centros de abasto de lugares donde expanden el panetón, que es lo más requerido en estas fechas, ¿no? Y es importante reflejar ese mismo panorama con la opinión pública y también esa óptica es importante retratarlos para que usted pueda tener un amplio panorama y de algún modo identificar la calidad de los productos comestibles. ¿Cómo identificas que el panetón esté sano, rico, limpio y muchas cosas más que tiene que uno tener al momento de consumir el producto? ¿Te das cuenta que el panetón está higiénicamente preparado o simplemente que esté fresquita? Tiene que ser de marca y tiene que ser bien embolsaditas. Ah, ya. Sí. Tiene que estar empaquetado. Claro. ¿Otra acá? Tiene que tener su cinasac, todo. Eso, registro de cinasac. ¿Qué opinión te merece que la alcaldía haya hallado 400 kilos de panetón en mal estado? Ajá, no sabía. No me he enterado de eso. Bien, no se enteró. ¿Pero qué piensas? ¿Qué impresión te merece esta? Pues está bien, por lo menos hay control, ¿no? Ah, me interesa. Sí. ¿Un consejo a la opinión pública para que podamos identificar la calidad de los panetones? Lo único, yo diría que hagan higiénicamente, limpio. ¿Quieres? Es lo que se quiere, ¿no? Sin duda, ¿no? Sí. Y contigo vamos a irnos a nuestra pausa comercial gracias a nuestra auspiciadora oficial. Hablamos de la hermana Rosa Cruz, maestra parapsicóloga viviente. Vámonos con este consejo que en instantes regresamos con más. Cuando tengas dudas, cuando las cosas no vayan bien, cuando te superan las preocupaciones, cuando el amor se aleja de ti, la parapsicóloga internacional, hermana Rosa Cruz, realiza amares de amor, aleja tus enemigos, evita divorcios y separaciones, cura enfermedades desconocidas, hace lectura de tarot, baños de florecimiento, lectura en café, arroz y coca, limpieza de energía negativa a casas, negocios y empresas, velas, talismanes, inciensos, amuletos, baños de desfoco, perfumes, esencias, para que consigas lo que deseas. Búscanos en Facebook como Hermana Rosa Cruz. Comunícate al dos cuarenta y ocho cuarenta y dos cincuenta, siete diecinueve treinta y tres quimientos cinco, estamos en la zona de San Pedro, calle Sol y las Flores, edificio Bricriosi, número mil doscientos sesenta y seis, Mezanine, oficina once, La Paz Bolivia. Parapsicóloga internacional, Hermana Rosa Cruz. Bien, que le vaya bien, hermana. Gracias. Buena tarde, vamos a continuar en este recorrido, después de haber tenido este consejo, gracias a nuestra auspiciadora oficial, hablamos de la hermana Rosa Cruz, maestra parapsicóloga vidente, si usted tiene problemas económicos, problemas de amor, problemas de salud, le invito que se dirija de manera inmediata donde ella que va a poner solución a todos tus problemas. Bien, retomando el ámbito de la información, en las últimas horas la alcaldía paseña ha determinado poner a conocimiento público el hallazgo de cuatrocientos kilos de panetón en mal estado. ¿Qué opinión le merece a usted de esta situación, eh? Muchos están desinformados, algunos también dan cuenta de que es importante ver la calidad de los panetones y las masitas que vayamos a obtener. Se va a animar a comprar el panetóncito infaltable para la noche de Navidad. Sí, mamita, siempre, todos los años. ¿Qué opinión le merece que la alcaldía haya hallado cuatrocientos kilos de panetón en mal estado? Ah, sí, siempre, todos los años lo guardan, pues, señorita, como no hay venta, también lo guardan. Y eso lo vuelven a sacar y ahí es donde está ya mal el panetón. ¿Cómo identificas tú, como consumidora, este producto que esté en buen estado? No, pues, viendo donde hay más comercios de panetón. Y hay algunos que hacen probar y todo eso. Sí. ¿Algún otro tip para identificar que el producto esté riquísimo, sano, fresco? Este día el panetón Gustosi, ese es el panetón San Gabriel. No nos referíamos a la marca, sino ¿cómo identificas? Porque normalmente nosotros solemos agarrar el panetón, no podemos identificar cuál la característica del panetón. El panetón está medio mojado cuando está mal el panetón. Sí, lo que está fresco, está clarito, uno siente ya el panetón. Ya nos encontramos casi al final de lo que es la calle Garcilaso y vamos a continuar en este recorrido recabando las opiniones de la población, quienes se han dado cita para adquirir productos. Entonces, de repente ya muchos comenzaron a degustar la variedad de panetones, ¿no? Vamos a conversar y trasladar esta cuestionante a la población. ¿Qué opinión le merece este hallazgo y demás? Ándate con el tilín, márchate con el tilín, ese tilín, ese tilín, a ver si te aguantará. Ándate con el tilín. Buenas, ¿cómo estuvo la actividad? ¿De qué? ¿El movimiento económico, la venta del panetón? Más o menos, más o menos, no hay mucho movimiento este año. Tal vez por la pandemia, todas esas cosas afectadas. Ustedes se informó, la alcaldía halló 400 kilos de panetón en mal estado. ¿Qué opinión te merece a ti como proveedor de este producto? No, malo, pues mal, mal. Mal que tanto, en mal estado, ¿no? Pero mal. Tal vez de contrabando, tal vez de entrar, pero mal. ¿Cómo ustedes, como vendedores, se dan cuenta o identifican la calidad del producto? Mediante las marcas, más que todo, digamos, pero más que todo, más nacional, digamos, verificamos. Pero de otros países, no mucho. Ejemplo, tú al momento de abrir, ya fuera de la venta, abrir el panetón, ¿cómo identificas que la masa y la preparación esté bien, sea fresca? Ahí sí que no se puede identificar bien, porque como viene de otro país, entonces no se puede identificar. Pero mediante aquí, es fácil, digamos, nos dicen, porque eso cada año llega, pero sale cada año, entonces ya se ve, digamos, porque con distintos logos vienen de la empresa. Porque de San Gabriel, mirad, el año pasado era Papá Noel, este año ya es diferente, ese logotipo cambió. Un mensaje a la opinión pública en cuanto a esto, ya días de festejar la Navidad. A que vengan, pues, aquí al mercado, ¿no? En Chactamayo, a comprar nuestros productos, los panetóncitos, tenemos todos los dulces, navideños, galletas, más melos. Listo. Muchos dicen, ¿no? Con nuestro amigo nos vamos a ir a nuestro respiro de la tarde, también acá a través de La Voz es Tuya. Muchos dicen, lo que no sirve, que se vaya a la basura, porque es producto comestible y la salud es lo más importante. Un tema musical a esta hora de la tarde, adelante, señor director. La Voz es Tuya. Ahora estás pagando lo que me hiciste, tú me pides volver y ahora lo nuestro no puede ser. Ahora estás pagando lo que me hiciste, tú me pides volver y ahora lo nuestro no puede ser. Lo que no parece vos, ya no se recoge y lo que ya no nos sirve a la basura. Lo que no parece vos, ya no se recoge y lo que ya no nos sirve a la basura. Fuerza, mi morenada, sí señor. Fuerza, mi morenada, sí señor. Baitando por allá. Cierro las puertas de mi corazón. 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 se den cita a este lugar para que puedan adquirir productos el consejo era de que las masitas los panetones normalmente tienen esos problemas según los vendedores de marcas importadas y no así las nacionales, que dice usted a ver vamos a agarrar a alguien por aquí buenas tardes hermano ya viendo que va a comprar que panetón todavía por el momento ¿cuándo llegaría el panetóncito a la mesa? yo calculo que en unos 3 días más ¿cómo identificas que el panetón esté en buen estado? lo primero es probando probando no hay otro término digamos claro la alcaldía en las últimas horas ha decomisado en un operativo 400 kilos de panetón en mal estado ¿qué opinas? perdón un detalle para comprar un panetón lo primero que tenemos que fijarnos es la fecha de enseñanza y en qué condición se está elaborado y de acuerdo a eso registro de cenazac de repente el envase la envoltura hasta allí que esté en buenas condiciones que esté en buenas condiciones entonces adquirimos un panetóncito y nos servimos ahora hay hay sinceramente panetones que no reúnen las condiciones no reúnen las condiciones hay que tener mucho cuidado la salud es lo más importante lo más importante hay que tener mucho cuidado en eso y si uno se fija bien de qué manera está elaborado su fecha de vencimiento entonces hay garantía mensaje a la opinión pública para identificar la característica particular del panetón y no consumir cualquier cosa lo primero fijarse en qué condiciones está el envase si reúnen las condiciones de higiene qué material se ha usado uno adquiere si no fuera así es preferible no porque es un atentado contra la salud bueno tenga buen día aprovecho esta oportunidad para desear a todo boliviano a toda boliviana que en este en estas fiestas de fin de año el divino creador les eche su bendición que haya paz unión felicidad en el hogar de cada uno de los bolivianos que se acaben las rencillas los problemas estamos viendo que últimamente hay tantos problemas ojalá se solucione por lo menos en estas fechas haya paz tranquilidad en el hogar de cada uno de nosotros de los gobernadores de los que están gobernados y de los que gobiernan de los gobernados excelente buena tarde hermano buenas tardes hasta pronto bien caseritos por acá molestos algunos pero bueno ese es lo que tenemos no la gente tiene diversidad de opiniones y nosotros respetamos desde el programa la voz es tuya bien vamos a hacer alusión a a este tema a ver una personita más por aquí ya me encuentro con alguien como esta hermosa mujer buenas tardes ¿cómo está? ¿comprando? sí aquí estamos comprando ¿cuándo ya llega el panetón a la mesita? todavía no estamos comprando panetón solamente otras cositas para un cumpleaños bien hermana la alcaldía ha identificado 400 kilos de panetón en mal estado ¿qué opinas al respecto? que debe haber un mayor control un mayor control ¿cómo identificar la buena característica del panetón? bueno imagino que es por la fecha ¿no? de cada ciudad que tiene deberíamos verificar eso lo primero la fecha que tiene y bueno comprar de un lugar que sea confiable ¿no? de una agencia o de un lugar que ellos venden por ejemplo ahorita que es a la vista ¿no? y está vámonos cerramos estamos en el día no estamos en la noche bien gracias señor director agradecemos también esa corrección aún estamos en parte del día ¿no? ya es 6 también ya pertenece a la tarde nos vamos aquí por favor venga por aquí muchísimas gracias gracias por la atención prestada hoy hemos abordado este tema tan interesante como ha sido el hallazgo de 400 kilos de panetón en mal estado este operativo se ha realizado a raíz de la alcaldía ¿no? la alcaldía ha desarrollado esta labor que es importante hay que aplaudir que continúen los operativos porque esto ha sido en el lapso del 6 al 12 de diciembre hoy estamos en 15 esperemos faltan días para recibir la noche buena y mucha gente se va a volcar a los centros de abasto para adquirir el panetóncito queremos consumir lo sano porque la salud es lo más importante tenga buena tarde no deje de seguirnos en redes sociales como online HD nosotros hacemos el mayor esfuerzo desde la voz es tuya tu programa para que podamos reflejarle simplemente la opinión de la población y la ciudadanía en esta ocasión paseña nos vamos conmigo hasta el día de mañana tenga buen descanso voy a pedir unos tiempitos más desde el día de mañana van a estar reemplazándonos acá en tu programa esperamos también tener la llegada a todos ustedes y la comprensión en los próximos días tenemos una baja médica esperemos que todo salga bien Dios mediante permiso y la próxima y la próxima Gracias.